Este es el trato, este es el trato No, se ponen de cero, yo paría Como este lleno de la época, ¿qué? Yo pasó la llave, estaba la llave Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!